Un accidente que tuvo lugar en calle Las Heras y Primero de Mayo, alrededor de las 5 menos 10 de la tarde, fue alertado la institución por un integrante del cuerpo activo que pasa por el lugar y bueno, al llegar al mismo pudimos comprobar la colisión entre dos vehículos, una Peugeot Partner y una Volkswagen Suran, en el cual había 4 personas, dos por cada vehículo que se conducían sobre los mismos y ante el impacto que llevaron los vehículos en sí, estaban siendo atendidas en el lugar por los servicios de emergencia de nuestra ciudad, que también fueron alertados por tal motivo y bueno, al arribo nuestro fue el hecho de tomar la prevención primero en dar la atención a las personas involucradas en los mismos, pero bueno, ya al encontrarse los profesionales en el lugar nos abocamos a las tareas de prevención sobre los vehículos siniestrados y es la tarea que hicimos desde aquí desde la institución en cerrar los tubos de GNC perteneciente a un vehículo y en desconexión de batería de ambos. ¿El utilitario tenía GNC? Exactamente, el utilitario con GNC. ¿Y alcanzado a tener alguna pérdida? No, no, pero por prevención de la gente que reinaba en el lugar y la prevención nuestra también, se toma siempre esa modalidad en hacer la prevención para todos los que están trabajando dentro de lo que es el círculo interno. En el otro vehículo, un niño de corta edad, pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios al ser evaluado por los profesionales no se encontraba con ninguna lesión considerable, pero bueno, igualmente fueron atendidos por los mismos y creo que una de las personas que se dirigían a Volkswagen Suram fue trasladada a un nosocomio de nuestra ciudad. Los dos vehículos de Casilda, un choque realmente de magnitud sorprendente por el hecho de estar dentro del casco urbano y por el impacto que se veía en el lugar, realmente un choque muy fuerte. ¿Las personas habían sido atendidas directamente por la emergencia médica? ¿No hubo necesidad de tareas de rescate dentro de los vehículos? No, gracias a Dios no. Uno generalmente cuando sale de aquí y recibe la información, más de todo como lo decía en la nota de este integrante del cuerpo activo, en el cual nos daba a conocer la cantidad de personas involucradas, uno iba pensando, iba haciendo el análisis interno en la tarea de rescate, pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios no tuvimos que desplegar lo que es ni la parte de herramienta hidráulica ni la parte de inmovilización de los elementos de trauma.